¿Qué tal amigos? Buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en calles de la colonia Metroplex, justamente sobre la avenida Metroplex y N1, en donde se constituyen elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. También han llegado a este lugar elementos de protección civil y algunas ambulancias privadas, los cuales han brindado los primeros auxilios a un hombre que resultó herido por arma de fuego. Según lo que nos han platicado algunos testigos de estos hechos, todo inicia cuando el vecino de la calle N1 salía a conseguir algunos alimentos justo a la calle N3 y al pasar por un domicilio se enfrasca en una discusión con unos vecinos que tomaban ahí en su domicilio. Tras este incidente, este vecino resulta mojado por algunas cervezas y se regresa hasta su domicilio. En ese lugar se hace un forcejeo que termina con una persona en el suelo. Minutos después, los hombres que se encontraban en ese domicilio de la calle N3 acuden hasta el domicilio de la calle N1 en donde ingresan al domicilio. Es un domicilio en donde se creía, se ocultaban la persona que había atacado o por así decirlo o enfrentado al hombre, a los hombres que se encontraban en la calle N3. El propietario del domicilio de la calle N1 al advertirles que no ingresaran porque en ese lugar no vivían las personas que estaban buscando, pues estos hombres se ponen violentos. Uno de ellos, que le apodan el rojo, ingresa al domicilio y se hace una trifulca al interior del domicilio. Aparentemente con un arma calibre 22, el propietario de ese domicilio decide enfrentarlos. Los hombres, los que vienen de la calle N3, traían consigo unos armas largas con los que se estaban agrediendo al propietario del domicilio. Posteriormente y después de esa discusión, el hombre desenfunda la pistola calibre 22 que tenía en el resguardo de su domicilio y la activa. Lo que supimos, señores, es que tras este hecho, una persona resulta fallecida. Son justamente las personas que llegaron hasta este domicilio a realizar el ataque y otra más que fue trasladada. Los dos hombres que llegan hasta este domicilio a realizar el ataque son los que resultan heridos y fallecidos. La persona que es propietaria del domicilio se encuentra a disposición de las autoridades, ha entregado su pistola. Y bueno, pues pareciera ser que esto se trató de un hecho, un pleito entre vecinos que concluye con esta noticia fatal. Hay versiones que señalan que el hombre, los atacantes, son personas que acaban de salir de prisión. Y pues hasta el momento hay poca información sobre las identidades de las personas, tanto los detenidos como las personas heridas. Esto sucede en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Estamos en la colonia Metroplex, en la calle N1 y avenida Metroplex. Todo se da para las personas que se van conectando con nosotros. Todo se da en un pleito entre vecinos a una calle de distancia entre la calle N1 y N3. Vecinos de la calle N1 discuten con vecinos de la calle N3. Los vecinos de la calle N3 persiguen al vecino de la calle N1. Ingresan a un domicilio donde creían se ocultaban. Parece ser que ese domicilio no tiene nada que ver con las personas que participaban en la riña. Y pues el propietario de ese domicilio tenía un arma. Parece ser que calibre chico, calibre 22. Y acciona el arma en contra de estas dos personas que traían armas blancas, cuchillos, según nos dicen. Y logra hacer blanco en estas personas. Uno de ellos muere y el otro más es trasladado herido hacia un hospital de la localidad. Esto sucede señores en estos momentos en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Seguimos informando. Gracias. 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 Gracias.